Medio siglo de atención, empleo y servicio a las personas con discapacidad y a sus familiares. Asprona León celebró su 50 aniversario con una gala en el Auditorio Ciudad de León y continúa con el reto de lograr la integración total de estas personas en la sociedad. Algo en lo que se ha avanzado mucho en los últimos años, pero en lo que todavía queda trabajo por hacer, según el presidente de la organización, José María Muñoz. Que se vea que una persona con discapacidad puede conseguir los mismos objetivos que una persona, llamémosle entre comillas, normal, o que una persona sin discapacidad. Cualquier persona de cualquier tipo tiene algún tipo de discapacidad, tiene algún tipo de barrera en su vida y lo que necesita son los apoyos necesarios para salvar esas barreras y salvar esas discapacidades. Entonces, solo hay que ver en la calle que todavía quedan algunas barreras por superar, que se superarán. Muñoz espera que dentro de otros 50 años este reto esté por fin conseguido, algo que se está logrando poco a poco con el apoyo de las instituciones públicas necesarias para que las personas con discapacidad estén plenamente incluidas y reconocidas en la sociedad. Se han conseguido muchas cosas, se ha avanzado en la integración social, se ha avanzado en los derechos, pero con la ayuda de las administraciones públicas, de la sociedad, de los trabajadores, de las familias, se va a seguir avanzando y esto es un punto de inflexión y es para seguir adelante trabajando en el camino de los derechos de las personas con discapacidad. En la gala del 50 cumpleaños de Asprona León estuvieron presentes varios representantes de estas instituciones. El presidente de la Diputación, Emilio Orejas, el alcalde de León, Emilio Gutiérrez o la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, Milagros Marcos, que recordó que la comunidad es la segunda de España en la que más ha crecido el empleo en estos centros especiales, aunque todavía queda trabajo por hacer. Uno de los grandes retos en los que se está trabajando en la comunidad autónoma que es precisamente en el avanzar hacia el empleo de las personas con discapacidad. Este empleo es lo que realmente iguala las condiciones y garantiza la autonomía personal. Después de 50 años de vida, Asprona afronta un momento de continuidad en el que quieren estar abiertos a innovar para seguir avanzando con todos los compromisos en el área de asistencia, vivienda, educación o empleo. Gracias. 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 Gracias.